Este segmento es patrocinado por Betcris, patrocinador oficial de la Liga Betcris de Honduras. ¿Qué tal amigos? A nombre de Betcris, tal y como se asocian los mejores para ganar un partido, así se unieron Betcris y la Liga de Honduras para crear la Liga Betcris de Honduras. Descarga ya, ha hablado el técnico de maratón sobre la relación que hay con este jugador Kevin Arriaga, escuchémoslo. Con Kevin ahora estaba en el vestuario, que vino a saludar a sus compañeros y me pone contento. Este creo que fue una buena actitud, la quiero destacar, una buena actitud desde Kevin, porque bueno, los partidos anteriores por ahí no lo habíamos visto y bueno, rescatar eso. Vino, saludo a los compañeros, saludo al coche técnico, entonces me pone feliz. Ahí está el jugador después del partido ante el Real Esteli, platicó con Don Orison Amaya, el presidente de maratón. Maratón pretende renovarle, ya que solo le quedan seis meses de contrato y el jugador aparentemente está en una franca rebeldía. Me imagino que alguien lo está son sacando. La verdad es que ahorita estamos viendo en las redes sociales que algunas, algunas información que es falsa, donde estamos rescindiendo el contrato con él, que eso, bueno, tú lo pudiste ver, ¿verdad? Veníamos conversando amenamente con él y con Kevin todo está bien, ¿verdad? Estamos en negociación, es normal, es normal, ¿verdad?, con el jugador y esperemos que en las próximas horas o en los próximos días se pueda concretar ya la extensión de contrato con él. Sí, claro, claro, él todavía tiene contrato con nosotros, ¿verdad? Y él sigue, él es parte de maratón, obviamente todo es por cuestiones técnicas, ¿verdad?, y se respeta, pero como tú lo pudiste observar en la salida de aquí de Palco, el ambiente con él es tranquilo, ¿verdad? Estamos ahí negociando, que es normal, con un jugador de la calidad de Kevin y solo estamos esperando a final algunos detalles. Bueno, maratón, a tratar de lidiar con Kevin. La verdad que es un gran jugador, pero tendrá que poner los pies en la tierra y un poquito de carburo también en las piernas para que madure un poco. En cuanto al equipo Real Sociedad, va a recibir al Real España. En la ciudad de Tocó, el técnico del Real España opina. Es para buscar, proponer, este equipo podemos jugar bien, regular o mal, pero siempre vamos con la intención de ganar los partidos. Después, en el partido y en el concurso del partido, bueno, hay que hacer las cosas para merecer ganar el partido. Entonces, este equipo va a ir allá a Tocó con la intención de ganar y seguir sumando, que al final de una semana a otra es lo que nos ha faltado. Entonces, los resultados creo que van a llegar ahí de acuerdo a lo que estamos trabajando, porque el equipo, como te digo, viene trabajando bien. No hemos tenido ahí la suma de los puntos, que eso es en lo que nos estamos enfocando, en que este equipo tenga, que sea para la posesión de balón que tiene, tiene que tener más llegada. Y estamos trabajando en eso para ir completando lo que queremos de este equipo. Entonces, vamos por el camino correcto y sobre eso vamos a seguir insistiendo. Este será en la ciudad de Tocó, el partido que va a disputar el equipo Real España ante el cuadro de la Real Sociedad. Mientras Victoria sigue preparando, Victoria hay que afinar mucho. El trabajo para el doctor Salomón Názar es bastante grande, debido a que también paga la novatez del equipo, el derecho a piso, como llaman los expertos para la experiencia de cada uno de los equipos. Salomón trabaja y, bueno, sales jugando en defensa y tu defensa regala la pelota al delantero. Escuchemos lo mejor. Ese fútbol de segunda para primera división está costando. No hay duda que vamos a seguir sufriendo, pero no queda de otra. Hay que trabajar, hay que hacer algunos ensayos, dar la oportunidad a otros muchachos que puedan participar, porque hoy a algunos nos afectó el trajín de tantos partidos seguidos, ¿verdad? Y no tenemos alternativas con el mismo nivel de los once que juegan, entonces nos cuestan los partidos. Bueno, es lo más importante en el plano del deporte, habrá jornada de Liga Nacional, Maratón va a recibir Alvida mañana sábado en el Estadio Yankel, en la ciudad de San Pedro Sula, y visita a la Real Sociedad, el equipo del Real España. Lo más importante hasta este momento en la Liga Betcris de Honduras. Este segmento fue presentado por Betcris, patrocinador oficial de la Liga Betcris de Honduras. Samantha, ¿querías ver a tu Olimpia? Bueno, las dos son Olimpias también, Isabela. Mira cómo llegaron, tranquilos. Ayer los reunieron, que con el piquito... ¿Cómo es con la boca cerrada? Se ven más bonitos. Yo no sé cómo fue que dijo Don Pepe, pero yo no sé por qué habla de belleza Don Pepe. En cuanto a la Olimpia, ayer los reunieron, y me imagino que fue jalón de oreja fuerte. Olimpia pone en riesgo su prestigio y todo este tipo de situaciones. Y no podés arriesgar, tampoco los jugadores podían hablar con la prensa. ¿Qué vas a decir? Si el video te demostró todo, este se puso esa máscara para llegar al estilo... ¿Cómo se llama aquella serie española de que roban bancos? Sí, La Casa de Papel. La Casa de Papel, algo así. Faltaba el otro que tiene pico de guara, que puede fumar un cigarro sin que se le apague cuando esté lloviendo. Este es el Olimpia. Llegó Motagua, jugó ayer en la ciudad de Panamá City, ante el equipo física, y esto hace de los equipos panameños difícil hueso de roer. Motagua, buen resultado. Lo más importante del deporte a esta hora del mediodía. Muchachas, con permiso.